Hola, hola a todos Faltando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo Que chicas más lindas que venden a ti Te preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarte sin molestarla Mas si pudiera, intentaría ose comprarla No combinar tan fin, con cariño nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles, no pierdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de hacer gran botín Iba yo paseando bellera, mirando y mientras soñando Cuando te vi No estabas entonces un poco filmando Parada en la puerta de la botín Te miré a los ojos, te dije sonriendo Que chicas más lindas que venden a ti Te preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarte sin molestarla Mas si pudiera, intentaría ose comprarla No con dinero, si con cariño nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles, no pierdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella botín Yo nunca me olvido de aquella botín Yo nunca me olvido de aquella botín Gracias por ver el video Hasta aquí Gracias.